Y hola que tal, bienvenido a Resume Pelis, espero te encuentres muy bien en el día de hoy. En esta ocasión veremos el resumen de Atman and the Was Quantumania, historia en la que la hija de Scott, llamada Cassie, se interesará por el mundo cuántico, por lo que toda la familia se verá sumergida en una aventura por el reino cuántico para lograr salir de allí, revelándose datos desconocidos así como también veremos al villano de esta fase 5, Kang el Conquistador, sin nada más que decir, comencemos con el video. Todo comienza mostrándonos a Janet Van Dyne en el reino cuántico, quien ve a lo lejos una nave estrellándose, por lo que se arma para ir a ayudar. Al llegar unos insectos le atacan, por lo que ella termina acabando con ellos. Luego vemos a Kang quien le pregunta dónde estamos, para luego pasar al presente específicamente en San Francisco, donde vemos a Scott bastante tranquilo, contándonos cómo ha cambiado su vida después de haber viajado por el tiempo y salvar a todos. Gracias a eso, toda la gente lo reconoce. Pero por alguna extraña razón, la gente le pide que se tome fotos con sus mascotas, así como le regalan comida y le confunden con Spider-Man. ¡Me tientas! Sumándole que los que lo habían despedido de la ladería, ahora lo toman como el empleado del siglo. Por otro lado, su pareja Hope Van Dyne se encarga de la empresa de su padre, recibe premios por servicio humanitario y conserva una relación bastante estable con Scott. Vemos que Scott tuvo tiempo para sacar su propio libro, en el que aclara que está dispuesto a ayudar a los vengadores cuando lo necesiten y lo valioso que es su hija para él. Hablando de la hija, justo en ese momento lo llaman de la cárcel, pues Cassie estaba metida en problemas. Pero vemos que las intenciones de Cassie en realidad no eran malas, aunque sí les deja un regalito a los policías, por lo que su padre le reclama por haber encogido la patrulla y usar la partícula PIM sin supervisión. Aún así, el reclamo es bastante suave, pues todos sabemos que Scott se ha metido en problemas peores. Luego de eso, dejan de lado el tema por lo que escuchamos un poquito del libro de Scott. En ese momento, lo único que pensé fue cómo es que Hulk me convirtió en un bebé, Hulk. ¿En serio estás escuchando tu libro? Ya estando en la casa, vemos que Hank utiliza su tecnología hasta para la pizza. Hope le comenta a su madre que puede contarle lo que sea sobre el reino cuántico, pero su madre Janet le dice que no es necesaria. Hank revela que Cassie ya había estado en la cárcel antes, añadiendo que él la habría liberado de allí con las hormigas, por lo que Scott se pone un poco molesto, y Cassie le contesta un poco ofensiva diciéndole que al menos ella intenta hacer algo con su vida. Scott le recuerda que si no fuera por él, todos estarían como polvo, por lo que Janet y Hank le echan de abro más menospreciando su trabajo. Sea serio, sea serio, sea serio que no me gusta. Luego ya se ponen más serios y le muestran el proyecto en el que trabajan. Cassie le comenta a su padre que durante los 5 años del chasquido, ella estuvo muy interesada en el reino cuántico, por lo que estuvo leyendo los diarios de Hank. Lo que molesta un poco a Janet, pues ella asegura que el reino cuántico tiene muchos peligros. Cassie le calma diciendo que su invento es inofensivo, ya que es como un satélite pero especializado para el reino cuántico, lo que hace que Scott esté orgulloso de ella y le pregunte cómo funciona. Ella le comenta que el satélite envía señales al reino cuántico recolectando información y luego las señales se devuelven. Esto hace que Janet se vuelva a poner brava y le ordene que lo apague de una vez, por lo que Janet termina apagándolo a la fuerza. La máquina empieza a reaccionar de forma bastante extraña y succiona todo a su paso. Aunque todos intentan aguantar a la atracción, rápidamente la máquina lo succiona. Por el trayecto, Hope salva a su madre y Scott se convierte en Jean-Man para salvar a su hija, por lo que quedan separados en grupos, uno el de Scott y su hija y el otro grupo de Hope y sus padres. Scott intenta ser positivo al respecto diciendo que básicamente es como acampar. Cassie, por otro lado, ve a lo lejos lo que parece ser un sol acercándose a ellos, por lo que Scott se vuelve a convertir en gigante para lanzar a la criatura a lo lejos. Pero luego otra criatura todavía más grande les empieza a perseguir. Por suerte, llegan otras criaturas con aspecto semi-humano quienes les ayudan entre comillas a escapar, y digo que es entre comillas porque luego de haberles ayudado les apuntan con sus armas. Mientras tanto, Janet les intenta explicar por qué nunca habló sobre el reino cuántico, pero les dice que primero deben encontrar a Scott y a Cassie. Por el camino, se terminan encontrando con más criaturas cuánticas, las cuales los comienzan a rodear, pero Janet les dice que ella se encargará. Luego, una de las criaturas ataca a Janet con un cuchillo a lo que Janet responde clavándole el cuchillo a la criatura. Luego de eso, la criatura se regenera y como si de una broma se tratase, se abraza con Janet. El caso, que eso sirvió para conseguir transporte e ir donde un supuesto amigo de Janet, el cual puede saber dónde estén Scott y Cassie. Mientras tanto, vemos como Scott es obligado a tomarse una baba roja de una criatura llamada Bev, lo cual le sirve para poder entender el idioma de las criaturas cuánticas, las cuales son bastantes amigables al parecer. Conocemos a Quaz, quien puede leer las mentes y le da por leer la mente de Scott varias veces. Las criaturas le preguntan si son espías, por lo que Cassie les calma diciendo que no lo son, ya que ella también probó la baba. Quaz termina leyéndole las mentes corroborando que sí estén diciendo la verdad, y pues sí, sí la están diciendo. Pero luego llega una chica llamada Jentorra, quien es la líder de los luchadores de la libertad, pues así se hacen llamar. Ella les advierte sobre Kang, el conquistador, y que seguramente los va a querer atrapar. Mientras tanto, Janet continúa guiando a su esposo y a su hija por el reino cuántico, dándoles de beber, hablando sobre un tal Krylar, y hasta un estúpido cara de brócoli intentó ligarse a Hope. El caso que conocemos a Krylar, quien es interpretado por Bill Murray. Krylar está dispuesto a ayudarlos, pero desde el primer momento tiene cierta relacióncita con Janet, lo que obviamente no le agrada ni a Hank ni a Hope, pues al parecer tuvieron relaciones. Volvemos con Scott, quien le pide ayuda a Jentorra. Asimismo, Jentorra también le comenta sobre que fue por culpa de Kang que destruyeron sus hogares. Esto hace que Cassie quiera ayudarles a combatir a Kang, pero Scott solo quiere encontrar a los demás e ir a casa. Sin querer menciona el nombre de Janet, por lo que Jentorra le dice que no quiere saber nada de esa mujer. Volvemos con Janet y el tal Krylar, quien nos comenta sobre cómo Janet traicionó a todos los del reino cuántico con una razón aún desconocida, por lo que Krylar no piensa ayudarlos, sino que todo lo contrario, piensa entregarlos con Hank, por lo que la familia empieza a pelear contra los guardias. Logran subirse a una nave en la que Hank logra manejar. Ya estando solo la familia en la nave, Hank le dice a su esposa que la entiende, pues él también tuvo sus necesidades todo ese tiempo que estuvieron separados. Volvemos con Scott y su hija, pues están siendo atacados por el ejército de Kang. Al inicio ellos solo huyen de los disparos, pero cuando ven que las criaturas cuánticas necesitan ayuda, es la misma casi la que va a ayudar. Aún no tiene mucha práctica, por lo que su padre le explica cómo utilizar el traje. Más tarde aparece nada más ni nada menos que Mug, quien es el mismo Darren Cross, o sea el que apareció en la primera película de Ant-Man como Yellow Jacket. Scott le insulta un poquito por su cabezota, pobre cosita fea, y esto hace que enfadara a Mug, obviamente, por lo que les dispara dejándoles acorralados, llevándolos a la cárcel cuántica, donde nos cuenta su historia de cómo Kang el conquistador le salvó la vida, reconstruyéndolo como un organismo mecanizado diseñado solo para matar, y por ende el nombre de Mug debido a las siglas en inglés. Bueno, después continuamos con Mug. Ya que por el otro lado, Janence está explicando lo que realmente pasó, pues después de encontrarse con Kang y creerle la mentira de que era un viajero perdido, decidió ayudarle a reparar su máquina multiversal, sabiendo que así regresaría con su hija y su esposo. Pero justo cuando ya la estaban encendiendo, ella logró ver todo lo que Kang había hecho en su pasado, había muchas líneas del tiempo borradas, lo que es igual a destruir universos completos, y pues se dio cuenta de lo malvado que era Kang. Kang intentó convencer a Janence de que dejaría vivir a su línea del tiempo, mientras se ponía su armadura. Janence obviamente no lo aceptó, por lo que tomó el núcleo de su nave y utilizó las partículas pin para agrandarla, ya que así no podría utilizar el núcleo. El caso que luego de eso Kang se volvió lo que realmente era, un conquistador, o en otras palabras un hijo de puta, sometiendo a todos los seres del reino cuántico. Y pues Janence estuvo luchando en contra de él. Obviamente su familia la perdona y la comprende, así como se apresuran para ir en busca de Scott y Cassie. Mientras tanto vemos como Kang se presenta con Scott, tortura a Modok, le ofrece sacarlo de allí si lo ayuda a reparar su máquina, le advierte sobre los demás Kangs, lo amenaza, lo tortura, luego le tortura a la hija, y finalmente Scott acepta ayudarle, pues para evitar que le maten a la hija. Kang le muestra el núcleo y le explica que debe encogerlo en el menor tiempo posible. Cassie se libera de los guardias para darle la buena suerte a su padre. Scott ahora sí motivado se dirige al centro del núcleo. Ya estando allá las cosas se complican, pues Scott se empieza a multiplicar por sus diferentes probabilidades de persona. Al ver que matan a uno de los Scott se vuelve un caos total entre los Atmans. Al mismo tiempo Hope se dirige al núcleo y se multiplica como muchas de Wasp. Cassie comienza a mandarle motivación a su padre, por lo que todos los Atmans se unen para ayudar al Atman original a llegar al núcleo, haciendo una torre de Atmans. Y aunque Atman original logra enviar la partícula pin, esta no funciona y la torre se cae. Por suerte llega Hope para rescatarlo, y entre los dos lanzan varias partículas pin para encoger el núcleo, lo que efectivamente funciona. El problema es que Kang se roba el núcleo y se madrea a Atman y de Wasp con un solo dedo. Mientras todo eso pasaba, Modok le estaba dañando la nave a Hank. Y Kang se lleva a Janet para nuevamente intentarla convencer de que él está en lo correcto, pues supuestamente el hecho de haber muchos multiversos ocasionaría el caos. Pero Janet obviamente está en desacuerdo con él. Le dice que eliminar los multiversos para dejar solo uno sería como masacres infinitas. Mientras tanto vemos como Cassie se libera de los guardias. En cuanto a Scott y Hope, pues resulta que Hank sobrevivió y los encuentra. Les comenta que encontró a sus hormigas, las cuales se estuvo enviando al Reino Cuántico. Y pues evolucionaron hasta tal punto de crear su civilización, volviéndose muy inteligentes y lo buscaron a él. Por lo que Hank ya tiene un plan. Además de confesarle a Scott que leyó su libro completo. Por otro lado, Cassie libera a Jentorra, quien también tiene un plan para acabar con Kang. Que básicamente es liberar a los atrapados y enviar un mensaje a los que puedan pelear. Por lo que mientras Kang estaba dando su discurso de porquería, Cassie le corta la señal para dar el mensaje a todas las criaturas cuánticas. Por lo que Kang le ordena a Modok acabar con Cassie. Jentorra y Cassie liberan a los que estaban encerrados. Segundos después llega a Modok, por lo que Cassie los distrae para que los demás escapen. Kang pone el núcleo en la navesota que construyó. Volvemos con Cassie, quien estaba acorralada por Modok. Pero justo aparece Jentorra para distraer a Modok. Jentorra está súper enfadado con Kang por no haberle devuelto a su hija. Kang ordena que las naves lo ataquen. Y aunque Jentorra destruye varias de las naves, son demasiadas. Disparándole al mismo tiempo. Para suerte de Scott, llegan los refuerzos de los luchadores de la libertad. Quienes ayudan a Jentorra con las naves. Por lo que vemos una pelea épica entre los rebeldes y los soldados de Kang. Por lo que Kang se ve forzado a poner un escudo protector. Jentorra utiliza una edificación para cubrirse. Mientras que Cassie sigue escapándose de Modok. Y Jentorra intenta penetrar el escudo. Pero no logra conseguirlo. Cassie es nuevamente acorralada por Modok. Por lo que utiliza una partícula pin para volverse gigante igual que su padre. Y golpear la cabezota de Modok. Además de darle un consejo de vida diciéndole que deje de ser un idiota. Mientras eso, Ant-Man es impulsado con ayuda de Hope. Para convertirse en Jentorra justo después del impulso y así romper la barrera. Tan fuerte es el golpe que consigue impactar directo donde Kang y desactivar el núcleo. Seguido de eso, vemos el reencuentro de Scott y su hija. Los dos como gigantes. Mientras que Kang se pone super furioso y comienza a atacar a todos como loco. Pero gracias a eso, Janet se logra escapar. Jentorra intenta detener a Kang, pero no le hace ni cosquillas. Solum utiliza un super rayo contra Kang, pero igualmente no le hace ni cosquillas. Sino que peor aún, termina muriendo. Por lo que todos los demás hacen una retirada. A excepción de nuestros protagonistas, quienes se quedan firmes para luchar contra Kang. Por lo que vemos una pelea bastante desequilibrada. Pues aunque intentan golpearlo de todas las maneras posibles, no logran hacerle mucho daño que digamos. Razón por la cual Kang vuelve a dárselas de agrandado y comete un grave error. Pero insultar a las hormigas, las cuales llegan comandadas por Hank Pink en un grandísimo ejército. Acabando con todo a su paso. Además de acorralar a Kang en una barrera. Cosa que llega al mismísimo Modok para apoyar a las hormigas y quitarle el escudo a Kang. Lo que hace que miles de hormigas empiecen a darle la madre a Kang. Mientras eso vemos como Modok se despide de la familia. Diciendo que quería mucho a Scott. Y que al menos morirá como un vengador. El valladato perturbador. Caso que al parecer se murió. Seguido de eso, Janice les dice que se apresuren para salir del reino cuántico. Todos cruzan el portal a excepción de Scott. Quien es interceptado por Kang. Quien por lo menos está un poco herido. Por lo que vemos una pelea mano a mano entre Atman y Kang. La pelea se inclina a favor de Kang. Por lo que Scott estando todo herido. No ve de otra más que dañarle el núcleo. Diciéndole las palabras. No tengo que ganar. Solo tenemos que perder los dos. Por suerte aparece Hope. Y ayuda a Scott a empujar a Kang contra el núcleo. Para que así Kang explote con el núcleo. Y prácticamente muera. Por lo que el portal se cierra. Pero al menos Hank, Janet y Cassie lograron pasar. Luego de eso hay una escena en la que nos quedaron debiendo el beso a estos dos. Pero bueno, por lo menos todos quedaron felices y contentos. Y pues obviamente Cassie les abre el portal otra vez para que vayan a casa. Luego de eso Scott se hace preguntas sobre los posibles demás Kangs. Debido a que Kang ya le había advertido de eso. Y esto le retumba en la cabeza a Scott. Pero se le olvida rápidamente y termina feliz. Comiendo con su familia en el supuesto cumpleaños de Cassie. Y así termina la peli. Nada mentiras. Obviamente faltan las escenas post crédito. En la primera vemos como los Kangs se han reunido para hablar sobre la muerte de la variante que habían exiliado. Debido a que no fueron los Kangs quienes lo mataron. Por lo que convocaron a todos los Kangs de todas las líneas del tiempo. En la segunda vemos lo que parece ser una obra de teatro en la que Loki y su compañero Mobius están preocupados con otra variante de Kang. Haciendo referencia a la segunda temporada de Loki. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. No olvides suscribirte al canal y dejar tu buen like si es que todavía no lo has hecho. Nos vemos en un próximo resumen. Cuídate mucho. Chao, chao.